Bebé, sabes que te amo Salgamos un viernes, te hablemos de frente Igual y le robo un beso a tu boca Y deja de creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y no entiendes Que te necesito Igual y de plano, ya no quieres verte Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te explico, igual y te explico Que te necesito Igual y te explico, igual y te explico Igual y te explico, igual y te explico I practicé that shit in the shower, no, I cannot believe Igual y te explico, igual y te explico, igual y te explico